A ver, el día de ayer el presidente reveló algo interesante, que que Televisa antes no pagaba impuestos y ahora pues se van a tener que pagar impuestos. Televisa acaba de ser el famoso Teletón y el Teletón debe recordar que, bueno, entre sus objetivos es que es una gran planificación fiscal para no pagar impuestos pero bueno, ahora y antes no pagaban, incluso se les condonaba le regresaban impuestos. Bueno, el presidente ayer reveló algo que aún así es grato escuchar, que Televisa y otra enorme empresa de telecomunicaciones, que muy probable sea Telmex pues ya empezaba a pagar impuestos, pero multimillonarios nada más dos empresas chequen lo que están pagando. Vamos a escucharlo. Hace dos días me informó informó la directora del SAT que es la encargada de los ingresos que en una operación de una empresa telefónica esta empresa y te los reconozco pagó 28 mil millones de pesos hace unos días poco a poco poco a poco nada más quiero cerrarme si ya este cayó el cajón este ya no es cajón ahora todo es este electrónico este pero les vamos a informar y también en la fusión de Televisa con Univision 15 mil millones de pesos más que no alcanzó para que nos pagaran este fin de año hay el compromiso de que a principios del año próximo nos pagan entonces esto es lo que hace la diferencia ya no hay privilegios fiscales era una gran injusticia entonces a ver 28 mil millones de pesos más 15 mil millones de pesos dan 43 mil millones de pesos en dos operaciones no es por lo que tengo entendido que es dinero o los impuestos del IVA del ISR no es impuestos que surgen de operaciones como fusiones o compras no o ventas de grandes activos no multimillonarios activos por ejemplo en el caso de Televisa se fusionó con Univision si se acuerdan Televisa vendió pues en otras palabras no se fusionó seamos honestos vendió el negocio de la televisión a Univision y nada más Televisa se quedó con el control pero no la propiedad de Noticieros Televisa y de el América esto es lo único que se quedó todo lo demás el contenido de entretenimiento todo eso lo vendió Univision entonces en esta operación obviamente Televisa pues ganó un buen varo y bueno se le está cobrando 13 mil millones de pesos de impuestos en esta operación sin desdoro del IVA o del ISR y bueno otros impuestos que debe estar pagando por lo que entiendo bueno este es muy específico son 13 mil millones que no ha pagado pero va a pagar en enero y además son 23 mil millones de pesos que también otra empresa de telecomunicaciones que yo creo que es Telmex no estoy muy seguro pero bueno honestamente no sé que hayan comprado que haya fusionado porque bueno también fue una operación generaron 23 mil millones en impuestos que también están cayendo entonces ahí están 43 mil millones de pesos que entran en las arcas excedentes por así decirlo de lo planeado de que van a pagar estos grandes contribuyentes de IVA e ISR o sea es una lana para el otro año fíjense el otro año el presupuesto del Tren Maya son como de 73 mil 74 mil millones de pesos solo con estas dos operaciones están ingresando 43 mil millones de pesos nada más con estos dos grandes pagos de contribuyentes de estas enormes fusiones y operaciones y vean todo esto es una lana antes que sucedía bueno antes no sé si se acuerdan me acuerdo muy bien el presidente lo señalaba mucho la venta de Banamex Banamex era un banco mexicano y lo compró un banco extranjero Citi por eso se llama Citi Banamex esta venta fue de alrededor de 50 mil millones de dólares fue una lanota y bueno no se pagó ningún peso de impuestos cero pesos de impuestos debía haberse pagado pues no sé miles de millones de pesos en impuestos no se pagó nada nada y así fueron varias incluso por eso el SAT ha estado con todos estos grandes empresas yendo con Walmart con FEMSA porque todas estas obviamente hacen grandes adquisiciones al margen de lo que pagan en IVA y en ISR estas adquisiciones generan impuestos adicionales y les ha venido cobrando ¿se acuerdan? cobrando 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 de viejas adquisiciones que no han pagado y bueno ahora como que ya ya este de acuerdo lo interesante de Televisa es que no sé si se acuerdan que hace pues un tiempo un rato hace unos meses en la corte obligaron o están obligando a la secretaria de Hacienda a que le devuelva mil millones de pesos a Televisa por un viejo juicio ¿no? de unas viejas no me acuerdo muy bien lo que pasó pero sí que un juicio y bueno le está obligando mil millones y bueno entonces en lugar avíjense en lugar de que el gobierno le pague mil millones a Televisa ahora Televisa le va a pagar 12 mil millones al gobierno y no creo que le vaya a descontar esos mil millones porque el gobierno sigue en litigio y no no se va a dejar nada eso sí es un gran cambio un enorme cambio de visión de las cosas por esa razón están enfurecidos los grandes empresarios pues imagínense antes esos 13 mil millones se los quedaba Televisa y Univisión y ahorita lo tienen que pagar ahorita va a venir también una operación muy fuerte que se está haciendo y que es lo de que está pasando en Aeroméxico no sé si se acuerdan lo contamos la vez pasada que se están desplomando las acciones de Aeroméxico porque hay va a haber una especie de compra de Aeroméxico por parte de dimensionistas extranjeros Aeroméxico va a pasar de ser una aerolínea mexicana a manos extranjeras aunque se llame Aeroméxico va a estar en manos de Delta y de otros grandes fondos va a ser una operación muy fuerte muy grande y al margen de que todavía estén en centavos de dólar va a generar de todos modos una fuerte utilidad y ahí también Aeroméxico va a tener que pagar impuestos al gobierno mexicano ¿no? ok está bien que sea gringa pues ya que pero me tienes que pagar los impuestos que esté generando esta operación están a punto de hacer una enorme operación también financiera en Aeroméxico este que es una gran empresa aunque bueno obviamente está muy golpeada financieramente pero va a generar esto este también va a ser la otra y así ¿no? finalmente siempre hay compra y venta de adquisiciones de empresas fusiones antes se lo hacían con total impunidad pero pues ya no y bueno la verdad es que vale la pena señalar como este Aeroméxico este y bueno el presidente más bien dicho pues ya no se deja ya no se deja este pues mangonear por los presidentes por los empresarios ¿no? ya ahora sí tienen que pagar porque tienen que pagar bueno antes aquí les recordamos que suscriban denle like y bueno vámonos a a otro tema vamos a hablar un poco de encuestas no sé si se acuerdan de esta encuesta la verdad es que a mí me sorprende yo pensaba que era nada más era un fue un era un buscapié del reforma pero este ya empezaron ahora sí a meterle segunda velocidad a la idea de que Luis Donaldo Colosso Jr. pueda ser el próximo presidente de este país es sorprendente esto es sorprendente esto fíjense que ya empezaron ¿no? este a sacar reportajes este por ejemplo ahorita estoy buscándolo espere un tantito ¿no? vean el mismo lugar donde salió ¿se acuerdan de la clave de Sheinbaum? por eso hay que confiar en el país sacan una entrevista con Luis Donaldo Colosso Jr. el político sube al país a su coche para dar sus primeros 100 días en el cargo y hablan de la posibilidad ¿no? de que sea presidente de la república o sea ya ya le están metiendo ahora sí un montón de dinero ahora sí ¿no? que salga aquí el Colosso es a ver repito él es el alcalde de Monterrey sí es una gran ciudad pero pues ni siquiera es el gobernador de Nuevo León ¿no? es como si fuera la por ejemplo en la Ciudad de México ¿no? aunque no era capital pero vamos a llamarle así que fuera la delegación cautemoc o sea que Sandra Cuevas porque es creo que la alcaldía más importante de la Ciudad de México la cautemoc que Sandra Cuevas estuviera aspirando la presidencia de la república así de ese nivel ¿no? o sea entiendo Samuel García pues el de Nuevo León está medio loco pues el gobernador de Nuevo León pero ahorita es el de abajito y ahorita le están dando el tratamiento de este es increíble esto ¿no? honestamente recordando que ya lo ponen en encuestas ya una encuesta lo puso arriba de Chimbau y entonces uno se dice a ver ¿cómo está? ¿en serio? o sea no hay más digo yo creo que lo que estamos viendo es de entrada la aceptación de los es porque obviamente a Colosio no le impulsa Movimiento Ciudadano lo están impulsando los empresarios del grupo de los 10 de Monterrey obviamente ¿no? los que son en su mayoría anti López Obradoristas pero bueno tienen mucho dinero y bueno le salió vamos a poner así el chistecito de poner a Samuel García como gobernador de Nuevo León y ahora quieren aplicarla o replicar lo mismo pero para la presidencia de la república nada más que claro Nuevo León no es el país y bueno Colosio Junior pues tampoco es Samuel García Samuel tenía entre todo pues vamos a llamarle así cierta cercanía con las redes sociales tuvo agilidad para esto pero Colosio Junior yo honestamente que yo hago videos todos los días no sé ni siquiera cuáles o lo sigo en la cuenta de Twitter o no o sea no tiene ni esto es realmente algo completa y absolutamente creado o sea ¿a qué se parece? a Juan Guaidó así Colosio es como Juan Guaidó es alguien que es absolutamente desconocido ¿no? lo único que tiene conocido claro es el apellido pero también a ver el magnicidio fue en el 94 ¿no? en aquel momento pues sí se le dieron muchas virtudes a Colosio a su papá él pues tenía ¿qué? como 5 años este y sí en ese momento ¿no? si hubiera sido Luis Donaldo Colosio Junior el hijo bueno sí claro pero ya sí eso tiene 94 ya tiene casi 30 años que sucedió ¿no? tiene 27 años que sucedió 28 años que sucedió ya también es un evento viejo ¿no? es como hablar de lo del 68 pues sí pero es algo viejo tampoco crean que Colosio sigue siendo así hay sí pues avenidas bulevares estatuas de Colosio sí pero pues la gente ya tampoco se acuerda finalmente de sus virtudes no 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 ya no ya no está en el imaginario popular entonces este y bueno lo cierto es que el Colosio Junior tampoco ha hecho absolutamente nada que bueno pues diga bueno esto sí lo hizo Colosio Junior no sé no ha hecho absolutamente no me acuerdo cuando Samuel García decía muchas pendejadas era viral a cada rato y tenía la esposa Mariana Rodríguez pero que lo actualizó con la chaviza actual pues es la verdad ¿incluso Junior? ¿quién? si ahorita les pongo una el audio de Colosio Junior o sea su voz no sabe ni que es Colosio Junior entonces este pero a mí me sorprende cómo lo están inflando es verdaderamente insólito están creando un Juan Guaidó en México y bueno pues Colosio Junior se presta ¿no? obviamente este y lo que revela ¿saben lo que a mí me revela? es que definitivamente no tienen absolutamente nadie para competir contra Sheinbaum o contra Ebrard o contra Dan Augusto ¿no? que serían los tres finalistas no tienen a nadie cualquiera los ni a Naya ni a Marca Cortés ni a Margarita Zavalia ni a Lili Telles ni siquiera Enrique Alfaro o Samuel García también me doy cuenta que pues no no les da no les da o sea de muchos de ellos arrastran mucho más negativos que positivos muchísimos por ejemplo Alfaro lo odian en Jalisco o sea ganó ahorita en Jalisco pues porque se robó la elección un enorme fraude pero la gente lo detesta y Samuel García no lleva un mes dos meses ya dejó de ser pues viral ¿no? ya nadie se acuerda de él ¿se dan cuenta? Samuel García pues antes hasta pues yo hacía videos porque se veían pero ahorita ya no tiene caso ya nadie se acuerda de él y es completa absolutamente irrelevante ¿no? y completamente irrelevante y la esposa también ya entonces no les queda esto Colosio pues tiene algo que no es conocido por así decirlo esa es como que su ventaja y por lo tanto al descubrirlo bueno ah se van a dar cuenta que es fundamental pero de todos modos repito ponme otra vez ahí o sea esta entrevista del país ¿no? pues si me revela y no ojo les recuerdo que el país también sacó esta entrevista a Claudia Sheinbaum así que pues todavía eso no se me ha olvidado a mí ¿no? pero bueno de todos modos aquí sí obviamente pues es una intención de pues inflarlo y la verdad es que no yo no claro no creo que le dé a Colosio pero si nos damos cuenta que al final hay el interés pues de de inflarlo a como de lugar y bueno hablando de cosas ridículas vamos a hablar ahora sí de gente vinculada morena esta el soberano es un medio de la 4T luego de las experiencias en España y Chile podría Antonio Atolini ex vocero de Yo Soy 132 convertirse en el siguiente líder estudiantil en gobernar su país ¿what? ¿no? Atolini el próximo Boric mexicano ¿qué? o sea este medio Pro 4T que por cierto fundó y financia por así decirlo Atolini se destapa para la presidencia de la república dices no no te pases y ahí te vas a dar cuenta que las ridiculeces no solo se quedan honestamente en la derecha también hay gente de izquierda de la 4T ¿no? aparte yo estoy en el ITAM dice líder estudiantil ¿qué? en el ITAM liderado estudiantil ¿cuál? allá no hay liderado estudiantil no se permite casi que está prohibido te expulsan ¿no? Atolini acabó acuérdense como conductor de Televisa ¿qué? entonces hace esto yo sé caray como que ya todavía no ni está tan cerca la sucesión y ya empiezan a perder la cabeza pero o sea ¿cómo se atreve? ¿cómo se atreve Atolini a destaparse para la presidencia de la república? caray y él hace poco fue candidato a la diputación federal en Coahuila y perdió perdió ciertamente no creo porque él sea o no impopular sino hubo una fuerte operación del gobernador Miguel Riquerme en Coahuila pero perdió y ahora aspira a la presidencia y dices ¿qué? en fin son estos y es que honestamente después hay políticos jóvenes y ni tan jóvenes pero bueno como Gibran Ramírez también que honestamente caray les falta no sé siendo millennials se sienten que son muy merecedores de muchas cosas que no tienen o no han conseguido no sé no han luchado para tener el derecho a vamos a llamarle así entonces y pues caen ese tipo de cosas contradicciones y bueno pues acaban por ejemplo la Atulina ayer acabó ridiculizado por completo o sea todos todos o sea no solo claro la derecha se burló pero también gente de izquierda y dice güey no mames o sea ¿dónde está el 28 de diciembre? y yo honestamente también me quedo así ¿qué onda? no ya no 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 bueno sí pues puede aspirar claro cualquiera puede aspirar pero pues no tampoco espere que lo tomemos en serio el problema es que hacen este tipo de cosas ¿cómo te puedo tomar en serio? a Colosio Junior ¿cómo lo puedo tomar en serio? al propio Samuel García ¿cómo? o sea no no se puede lo siento pero yo no yo no yo tal vez no soy milenio soy generación X pero yo no puedo tomar en serio este tipo de cosas ¿no? por ridiculeces no hay que tener miedo a la derrota pero sí al ridículo